Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro del profeta Jeremías, por Loel Brugner, el profeta de un Dios entristecido. Antes que te formasen el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, si de luz y vibra, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, lo dijo el profeta Mecáez. Aunque poco le han obedecido, y mucha de su palabra ha sido ignorada. Lo que estamos estudiando es un buen ejemplo del principio que contemplamos, es decir, el principio de que Dios habla lo correcto al hombre, aunque sabe que el hombre no obedecerá. Y ahora lo veremos en el versículo 21 de lo que estamos estudiando en este capítulo de Jeremías, y os lo ha declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Esta profecía declara que los judíos desafiarán a Dios e irán a Egipto contra su buen mandamiento. Estamos viendo a personas con un concepto muy pobre de quién es el Señor y reaccionan según su concepto. Desde un principio temieron más el poder de Nabucodonosor, el gran emperador, que la omnipotencia del Señor, tienen un concepto muy pequeño de su omnisciencia, y por eso resisten su conocimiento de lo que es mejor para ellos. Tienen el concepto de que pueden engañarle. Por eso pueden decir cosas que no tienen la menor intención de cumplir. No tienen un buen concepto de su soberanía, y por eso sienten que su voluntad puede triunfar sobre la suya. Tienen un concepto muy bajo de su verdad absoluta, y por eso desafían su palabra. Hoy en día los cristianos tenemos que tomar la determinación, sobre todo, de ver al Señor en su majestad, como la Biblia lo revela. Esto es lo que decidirá la cualidad de nuestra cristiandad. Jeremías, como tiene un alto concepto del Señor, lo ve como Él es, y por eso sabe de cierto que el juicio caerá sobre estas personas que ya han decidido dónde van a pasar el futuro, aunque fue un futuro muy corto. Amigo mío, ¿cómo es tu concepto de Dios? ¿Está tu futuro en las manos de Dios? ¿O ya has resuelto cómo y dónde lo vivirás? Toma esta historia bíblica como una instrucción sabia y muy valiosa para tu futuro. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. A pesar de que Dios sabe bien que al hombre no le hará caso, le entrega su palabra. Es un principio divino. Personas que son testigos de cómo Dios ha hablado y han visto las consecuencias de la desobediencia pueden tomar ventaja a este conocimiento. El testimonio de la fidelidad de Dios siempre cumpliendo lo que ha dicho les hará a algunos confiar en Él. El Creador ha dejado toda la Biblia para testificar a toda la humanidad, aunque hay relativamente pocos que la harán caso. Sin embargo, hay posibilidad que ellos lean y crean y así podrían ser salvos. Entre los pocos estamos nosotros. Que hemos aprovechado, hemos sido salvos y tenemos la vida eterna. Si hay quien escucha hoy y no ha aprovechado, pues cuando menos estás escuchando. Y espero que investigues y aprendas que la Biblia es la verdad de Dios. Entonces escucharás cómo es el camino de salvación y creyendo entrarás también en las cosas eternas. Es nuestra esperanza que hayan oyentes que lo experimentan. Aunque nuestro propósito es mayormente compartir a los miembros de la Iglesia Universal para que haya un mejor entendimiento de las Escrituras que resultaría en un mejor testimonio de Cristo en el día de hoy. Ahora vamos a entrar en capítulo 43 del libro de Jeremías que cronológicamente es entre los últimos. En esto Jeremías escribe desde Egipto y es allí donde él es matado. Lo demás del libro fue escrito anteriormente porque Jeremías no se preocupó a escribir cronológicamente. Vamos a estudiar cómo el capitán Joanán rechaza la profecía de Jeremías. Aprenderemos de la soberbia de seres humanos que se creen más sabios que Dios y reconoceremos que abundan hoy y que tal soberbia es una necedad que lleva a la maldición y la condenación. Capítulo 43 del libro de Jeremías nos enseña que Jeremías es llevado a Egipto. Joanán rechaza la profecía de Jeremías. Desde versículo 1 hasta versículo 7 vamos leyendo. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos le había enviado a ellos mismos y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías mentira dices no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar allí sino que Barak, hijo de Nenías te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Joanán, hijo de Carrea y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo alabó de Jehová para quedarse en tierra de Judá sino que tomó Joanán, hijo de Carrea y todos los oficiales de la gente de guerra a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá a hombres, a mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán capitán de la guardia con Gedalías hijo de Aicam hijo de Zafán y al profeta Jeremías y a Barak Baruc hijo de Nerías y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes creo que debemos continuar considerando el concepto de Dios que empezamos a ver en el último capítulo porque nos ayudará a entender que el bajo nivel de cristianismo que se exhibe en el tiempo presente está directamente relacionado con un concepto de Dios muy inadecuado ya que no se basa 100% en la revelación bíblica el propósito que tenemos delante es captar la relación entre la percepción de Dios y la manera en que su pueblo se comporta mientras camina sobre esta tierra el principio ahora que estamos aprendiendo espero que sea claro es que el concepto que miembros de la iglesia tienen de Dios determinará su manera de comportarse como cristianos si es un alto concepto comportarán bien si es un bajo concepto comportarán mal como vemos un tremendo ejemplo de esto en el pasaje que hemos leído de personas empezando con el líder Jo Anán que tenía su bajo concepto de Dios y por eso se creía soberbio era soberbio y se creía más sabio que Dios ves que cuando el concepto de Dios es un concepto bajo el pueblo anda mal Pablo tiene mucho que decir sobre este tema en Romanos capítulo 1 aquí vamos a ver como el bajo concepto de Dios produce toda clase de maldad en el comportamiento por ejemplo en los versículos 23 y 24 de Romanos 1 por favor espero que escucha esto muy bien porque aprenderemos el principio de el bajo y el alto concepto de Dios y proseguiremos a tener un alto concepto de Dios bajo de lo cual andaremos en el temor de Dios y así comportaremos bien bien Pablo dijo que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible mire como tratan a Dios cambiarán la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible pero va más allá de solamente hacer que Dios sea como hombre sino que me le hace como animales de aves dice de cuadrúpedos y de reptiles hacen sus imágenes sus dioses conforme a estos bueno reptiles por lo cual por lo cual que es el resultado de este bajo concepto de Dios por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia ahora ahora veremos a ver si a ver si podemos concebir este concepto un bajo concepto de Dios libra al hombre a vivir en la inmundicia le conduce a cumplir con sus más bajos deseos carnales porque porque no tiene un alto concepto de Dios y además nos enseña aquí que Dios les entrega o sea Dios permita que lo haga entonces la inmundicia que vemos en el mundo hoy yo creo que es un poco incorrecto pensar de que por la inmundicia que hay en el mundo Dios va a castigar al mundo si es cierto pero aprende primeramente es el bajo concepto de Dios y el juicio es que Dios los entrega a la inmundicia entonces no es precisamente que Dios castigue el pecado sino que Dios castiga el bajo concepto que tienen las personas de Dios y los castiga los juzga por permitir que anden en toda clase de pecado este es ya el juicio contra el hombre el juicio es el pecado lo que está juzgando Dios castigando lo repito lo repito para que para que entre para que entre de que lo voy a repetir lo que el problema con el hombre es el bajo concepto que tiene de Dios y por eso Dios les hace caer el juicio y que es el juicio el juicio es el pecado Dios les entrega al pecado Dios les entrega a la inmundicia este es el castigo bien que lo comprendamos entonces el problema es no tener el alto concepto de Dios bien debemos poder discernir en estos dos versículos de Pablo que un concepto bajo de Dios precede a un estilo de vida perverso también demuestra la misma causa y efecto en los versículos 25 y 26 vamos a leerlo todavía en capítulo 1 de Romanos Pablo hablando enseñando ya que escucha lo que pasa primero cambiaron la verdad de Dios bajo concepto ves de Dios cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador bajo concepto del creador ves el cual es y debe ser bendito por los siglos dice Pablo amén concluye y en versículo 26 vemos el resultado el efecto de haber tenido un bajo concepto de Dios por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas por eso Dios les entregó a toda clase de inmundicia el pecado fue el efecto el pecado fue el mismo juicio el mismo castigo de tener un bajo concepto de Dios pues aún hasta este grado sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza perversión pues entre las mujeres ahora vamos a versículo 28 para ver la misma cosa en un solo verso un solo versículo y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios ves otra vez bajo concepto de Dios lo pusieron a un lado porque no lo concibieron como debían concebirle altamente por no aprobar tener en cuenta a Dios ahora veremos el castigo el juicio contra no aprobar tener en cuenta en cuenta a Dios Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen hemos aprendido ya con estos tres ejemplos en unos cuantos versículos en Romanos 1 lo que es la causa lo que es el efecto porque yo creo que muchas veces creemos que por la perversidad que hay en el mundo Dios lo va a castigar no Dios está castigando el bajo concepto que la gente tiene de Dios y lo está castigando con toda la perversidad que vemos en el mundo es una locura a que Dios les está entregando bueno ojalá que aprendamos eso debemos poder discernir cómo nos está enseñando cómo debe ser nuestra manera de ver el asunto espero que dediques tiempo más tiempo para examinar estas tres declaraciones de Pablo Romanos 1 versículos 23 y 24 entonces 25 y 26 y después versículo 28 estudio lo bien y lo verás que el bajo concepto de Dios es la causa Dios es insultado Dios es ofendido y entrega la humanidad a la perversidad Dios mismo lo hace como cristianos espero que estemos anhelando lo opuesto es decir una vida totalmente dedicada a la obediencia a Dios en que en quien tenemos un alto concepto una vida que resulte de buscar a Dios de todo corazón por medio de la iluminación bíblica o hermano deseemos cavar en el tesoro de las escrituras hasta que por medio del Espíritu Santo descubramos la naturaleza asombrosa del Señor en otras palabras tener muy alto estima de Dios muy alto concepto de Dios que este descubrimiento nos convierta en intensos adoradores que le den gloria ya que este es el propósito de nuestra existencia sea dar gloria a Dios asumo que cualquier creyente involucrado en este estudio de Jeremías lo hará con esta meta no creo que estáis perdiendo vuestro tiempo o que es una diversión escuchar este libro de Jeremías yo creo estar escuchando porque quieres tener este alto concepto de Dios quieres que sea más alto todavía al mismo tiempo habrá que recordar que hay cristianos que viven superficialmente porque nunca han visto sus atributos gloriosos ves no tienen alto concepto en este capítulo solamente tenemos dos hombres desobedientes a Dios a los que quisiéramos imitar perdón lo voy a repetir tenemos dos hombres obedientes a Dios a los que quisiéramos imitar Jeremías y quizás por menor medida a Barruc Barruc es interesante es un buen hombre él y Jeremías son compañeros sin embargo una de las maneras que nos puede motivar a vivir un estilo de vida totalmente centrado en Dios será observando el pobre concepto que tienen de él la gran mayoría de los que descendieron a Egipto y también por ver las tristes consecuencias en sus vidas esto también vale vale la pena estudiarlo hay muchos a los que podemos observar no solamente en este capítulo sino durante todo el libro al principio de este capítulo Jeremías acababa de terminar el mensaje que Dios le había dado después de diez días buscándole en oración tenía la buena intención de dar la palabra de Dios a ellos ya que ellos habían pedido escuchar una palabra de Dios y Jeremías intensamente y seriamente intenta de ayudarles saber que fuese la palabra de Dios la primera cosa que me llama la atención y algo que no podemos ignorar en el primer versículo es que Dios se les aproxima como el Dios de ellos pero en el primer versículo que acabamos de estudiar aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos velo el Señor anhela reclamar esta remanente que había quedado en Judá después de que muchos de sus compatriotas hubieran sido deportados a Babilonia es su respuesta a la oración de Jeremías por ellos pidió por ellos con un corazón sincero con un corazón bueno con buenas intenciones el Señor les envía por medio del profeta la palabra a ellos mismos la paciencia y misericordia de Dios van más allá de lo que podemos imaginar ahora tenemos que ver la típica respuesta de la gente no solamente de los judíos quienes estamos estudiando pero podemos aprender de ellos porque es la respuesta típica de la gente en todo el mundo de toda la raza humana durante toda la historia humana no hallamos el nombre de Azarías en ninguna otra parte del libro de Jeremías pero es muy probable que fuera otro capitán después volvemos a ver el prominente capitán Johanan Johanan estamos en capítulo que 43 ¿verdad? bien y habla de Azarías hijo de Osayas y Johanan hijo de Kareya después volvemos a ver el prominente capitán Johanan también el adjetivo que mejor describe a este grupo de personas es soberbios todos los varones soberbios dice versículo 2 el orgullo es la característica más responsable de la autodestrucción y la ruina del alma de toda la humanidad sobre todas las cosas el soberbio el orgullo o llámalo con cualquier sinónima que quieres soberbia jactancia arrogancia es lo que destruye la humanidad el orgullo es maligno y está tras todas las cosas detestables que el hombre piensa y dice no soy capaz de poder enfatizar lo suficiente el daño causado por el orgullo y me siento incapaz de presentar la profundidad de este pecado y lo maligno que es a los ojos de Dios ten por seguro que Dios lo aborrece la prueba de que este grupo de personas tiene en poca estima la soberanía de Dios se ve claramente en cómo responden a Jeremías el orgullo levanta su horrenda cabeza ante el profeta y ante todo el cielo exaltando el punto de vista la opinión de este pequeño remanente del ejército vencido y el resto de la población de juda ellos dicen nosotros estamos en lo correcto y tú no no lo dicen con esas palabras pero eso es lo que significa su respuesta a Dios y a Jeremías cuando dicen nuestro Dios debe saber que no lo están percibiendo como Dios lo percibe en su relación con ellos en el primer versículo ahora no están dispuestos a aceptar su palabra como tampoco lo estuvieron anteriormente estaban fingiendo te acuerdas de las palabras en el último capítulo 42 versículo 6 sea bueno sea mala ellos están diciendo mira sea bueno sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos obedeceremos número uno era una mentira número dos estaban fingiendo además de soberbias estas personas son mentirosas no tienen ningún temor de decir algo y después contradecirlo aunque hayan jurado jurado digo Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealidad este es jurado si no hiciéramos conforme a todo aquel aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros en su terca obstinación les es fácil quebrantar su propia promesa así así es que podemos añadir también que eran implacables lo puede ver esta palabra en segundo de Timoteo creo es en capítulo tres versículo tres la palabra griega significa literalmente la palabra implacable quiere decir en la griega sin pacto sin pacto es decir personas que no quieren hacer ningún acuerdo algún compromiso con Dios a la lista de sus deplorables características lo que más nos debe asustar es que detrás de todos estos rasgos están desafiando a un Dios todopoderoso y santo no tenemos que adentrarnos mucho en este capítulo para darnos cuenta del pobre concepto que tienen de Dios y como resultado los hechos que seguirán tienen que encontrar una razón por lo cual han determinado desobedecer a lo que Jeremías les había dicho después de haber jurado que le obedecería y lo harán culpando al profeta él tiene la culpa si no quieren escuchar a Dios desacreditarán a su portavoz diciendo que Jeremías no escuchó a Dios sino escuchó a Baruc su compañero a pesar de haber estado diez días en oración Jeremías recuerdas a Baruc me encanta el estudio de este hombre que trabajó junto a Jeremías al escribir su libro no fue su siervo sino un hombre de influencia un compañero alguien a su mismo nivel humanamente hablando aunque aunque seguramente fue un discípulo del profeta parecían tener una relación semejante a lo de Pablo con Timoteo fue muy celoso en dar la palabra de Dios al pueblo Baruc porque él habló leó el libro de Jeremías en el templo al público especialmente a los oficiales también destacados de la corte de Joacín lee la historia si quieres en el capítulo 36 otra vez sin embargo para que estos hipócritas con quien está tratando ahora Jeremías tuvieran razón tenía que ser a costo de que otra persona estuviera equivocada y por ello intentaron desacreditar a Jeremías y a Baruc así justifican su falta de obediencia su rompimiento de su juramento aquí encontramos un ejemplo muy bueno de personas que desobedecen a Dios y caen en pecado como les sucedió a Jonás el camino que Dios les muestra no les parece muy bien y quieren escapar recuerda la historia de Jonás pero esto no puede terminar bien hombre la única manera de volver a Egipto es a través de la desobediencia y del pecado los caminos de Dios y los caminos del hombre no tienen nada en común y no es posible transitar por el camino de uno mismo y a la vez por el camino de Dios sea al mismo tiempo en Isaías 55 versículo 8 si lo quieres apuntar dijo Dios esta palabra tan importante de tener siempre presente mis pensamientos dice Dios no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová por eso dice en versículo 7 deje el impío su camino ¿por qué? porque no es el camino de Dios y el hombre inició sus pensamientos ¿por qué? porque no son los pensamientos de Dios tiene que dejarlos para servir a Dios y luego dice y vuélvese a Jehová que cada persona sepa que tiene que abandonar sus caminos para poder volverse al Señor el liderazgo falso que camina según la voluntad de la carne siempre desea una congregación quieren quien le sigue buscará seguidores alrededor suyo aquí habla del pueblo de Jeralías que Ismael se llevó consigo esto estudiamos hace poco tiempo Juanán y sus capitanes hicieron huir a Ismael para apoderarse del pueblo prometieron seguir a Dios pero terminaron en Egipto un claro ejemplo de una vida de pecado y confianza en el mundo es lo que significa simbólicamente Egipto ahora seguimos leyendo y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes dentro de Egipto diciendo toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes a vista de los hombres de Judá y diles así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas y vendrá y asolará la tierra de Egipto los que a muerte a muerte y los que a cautiverio a cautiverio y los que a espada a espada y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará y ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz Nabucodonosor además quebrará las estatuas de Bethsemes que está en tierra de Egipto y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego ahora lo que ha pasado es que a la fuerza Joanán lleva a Jeremías a Egipto contra su voluntad pero no deja de hablar la palabra de Dios allí y habla de cómo va a entrar los babilonios va a entrar el emperador Nabucodonosor hasta Egipto y va a destruir sus dioses va a llevar a los a la gente al cautiverio al cautiverio entraron en Egipto hasta Taznes dice ciudad nombrada por una reina histórica y famosa de Egipto pero no estaban satisfechos con sólo llegar hasta allí sino que fueron a la ciudad en la que residía el rey y se involucraron en los asuntos de la nación de Egipto José al localizar a su familia en Egipto los apartó a la región de Gosén no cerca del faraó sino en su propio territorio y cuando las plagas cayeron sobre los egipcios no tocaron aquella tierra aquí aquí vemos cosa diferente porque Johanás quiere que sus seguidores y el mismo estén cerca del faraón en Egipto Dios manda a Jeremías al enladrillado de la puerta de faraón a la vista de los judíos al ver este lugar pensaría alguno de ellos que sus antepasados trabajaron como esclavos haciendo ladrillos en hornos muchísimos años atrás Jeremías escondió piedras debajo de los ladrillos tras esta ilustración Jeremías siguió con su profecía dijo que Nabucodonosor vendría a Egipto y pondría su trono precisamente sobre esas piedras esta sería la señal de que faraón caería y el emperador conquistaría a Egipto el señor dijo que Nabucodonosor era su siervo y este gran imperio sirvió a los propósitos del señor en aquellos días y también a su plan eterno en la historia mundial el emperador y también Daniel vieron este asunto en un sueño fue un punto clave en la profecía la parte que tomarán los imperios cuatro imperios en la historia humana como sucedió en Jerusalén los caldeos matarían a espada y llevarían a Egipto al cautiverio Babilonia pudo triunfar en la conquista porque estuvo bajo el mando del señor y no bajo sus ídolos en aquel entonces las naciones confiaban en sus dioses para que les protegiera protegiera pero toda la religión de Egipto cayó no fue un buen lugar para buscar refugio como hizo estas personas este remanente de Judá el emperador quebró sus dioses de Egipto en quienes confiaban los egipcios y destruyó su religión la tradición cuenta que Nabucodonosor vino en contra de Egipto precisamente porque los judíos estaban buscando refugio allí mientras los caldeos atacaban Israel estaba cerca del palacio de Faraón en medio de la destrucción sufrieron en Tafnes como habían sufrido en Jerusalén por haber desafiado al Señor su Dios y en el versículo 12 menciona que el emperador se envolverá de la tierra de Egipto como el pastor se envuelve con su capa quitará Egipto sus riquezas y envolverá con ellas como si fuera ropa Betsemes en el versículo 13 fue el nombre de una ciudad egipcia muy famosa que significa el nombre casa del sol en hebreo en griego fue heliópolis y en egipcio on el nombre le fue dado por un templo dedicado a la adoración al sol que fue muy importante en la religión egipcia los adoradores del sol se reunieron allí en esta localidad se levantó una imagen de unos treinta metros de forma de obelisco y fue coronada con una mitra que pesaba cerca de media tonelada fíjate las tinieblas que surgieron como en una de las últimas plagas que el señor envió sobre Egipto muchos años atrás tiempo de Moisés cuando libró a Israel de su esclavitud significaban más que un efecto natural sobre la tierra estaban proclamando la conquista de Jehová sobre Ra el dios del sol una vez más por medio de Nabucodonosor Dios golpea a la falsa religión de Egipto y cae vencida a los pies de su majestad suprema Dios después Nabucodonosor saldrá sin que nadie le desafíe bueno esta es la lección de capítulo 43 seguimos adelante y apenas tenemos tiempo de empezar con capítulo 44 que nos habla de la mentalidad que hay tras la idolatría y aquí Dios va a recordar a los judíos en Egipto la calamidad en Jerusalén bien palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto que vivían en Migdol en Taznes en Ménfis y en tierra de Patros diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre toda la ciudad de Judá y aquí que ellas están el día de hoy asoladas no hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme yendo a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos se derramó por tanto mi ira y mi furor y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén y fueron puestos en soledad y en destrucción como están hoy ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá sin que os quede remanente alguno haciéndome enojar con las obras de vuestras manos ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto a donde habéis entrado para vivir de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra y con esta lectura terminamos el estudio de hoy y intentaré de comentar sobre esta porción en el siguiente programa espero que estén escuchando estos programas para tener una idea de la importancia de este profeta Jeremías en el plan de Dios usando a Judá el pueblo de Judá como un ejemplo de cómo es toda la población del mundo los judíos no eran especialmente desobedientes si eran desobedientes pero cómo es como son todas las naciones de la tierra y aprendemos de su desobediencia y establecemos y veremos los principios de Dios que son verdaderos en el día en que estamos nosotros viviendo igual como en aquel entonces y siempre será igual porque son principios divinos son principios espirituales son de Dios y no pueden fallar con estas palabras os dejo por lo pronto hay grandes lecciones que hay que aprender en este libro y espero que siga con nosotros estudiando aprovecharemos de los principios de Dios y los aplicaremos a nuestras vidas con un alto concepto de Dios para que andemos dignamente de su evangelio hasta la próxima vez de Dios